¿Dónde? ¿Dónde? Eh... Yo me pongo así, a ver si fuera ¡Arriba! ¡Punto caliente! Sí, 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 sí Punto caliente identificado Eh... Bar nadie, eh Chino nadie Bueno, vamos a jugar Punto caliente disputado Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Pío chino, eh Metros, metros, metros Metros que pío chino, tío ¡Tenemos ventaja! ¡Tenemos ventaja! ¡Una bala, Borja! ¡Le tienes una bala! ¡Le tienes una bala ese! Punto caliente disputado ¡Mátalo! Vale, buena, 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 chaval Estoy siguiente ya, eh Punto caliente disputado Punto caliente asegurado Métete, Borja, me voy a las macetas ahora Punto caliente identificado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente es nuestro Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado ¡No! Buena Buena, Borja, me piro, me piro, me piro Vale, buena, buena No, da igual No había hecho el respawn Muerto, respawn, muerto El de respawn muerto, eh Otro respawn, tengo otro en respawn Cueva, 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 cueva Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Estoy aguantando el respawn Es que estoy manteniendo el respawn No puedo entrar, no puedo entrar Una bala, una bala, una bala Sí, estaba manteniendo la cueva Punto caliente disputado Otro cueva, otro cueva Otro cueva, otro cueva, otro cueva Nace en cueva, otro Una bala, una bala Vete siguiente, vete siguiente Me quedo yo, me quedo yo Punto caliente identificado ¿Dónde nacen? Nacen en lobby, eh El enemigo atrae a dos puntos Alguien estáis Vale, uno en el punto Borja, están dos mismos juntos, eh Tidad pinas, lo que tengáis, tío ¡Stun! está en stun Novena el enemigo ha capturado el punto caliente punto caliente identificado salto uno, salto uno, salto uno una bala, una bala, salto, una bala, salto, una bala, salto, borja nazco fatal, nazco fatal, eso es una borja salto y salto, salto, salto punto caliente disputado no, 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 yo la he tirado pero no la he tirado ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí no, 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 no punto caliente disputado punto caliente disputado aquí la doña nacen en el gol el enemigo ha capturado el punto caliente joder, una bala chino, madre mía una bala lo vi abajo bueno estunaos en el punto punto caliente identificado madre mía chaval otro, 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 salto hombre si lo voy a tirar te crees que no lo voy a tirar chaval punto caliente disputado punto caliente disputado punto caliente disputado punto caliente identificado el enemigo ha capturado el punto caliente está stun, eh no, 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 no Punto caliente disputado Estamos ganando Punto caliente disputado Punto caliente disputado El enemigo a capturar Punto caliente disputado El punto caliente es nuestro Punto caliente identificado Caya Y mata a ese ron tío Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Madre mía que bueno soy Madre mía Me congratula Punto caliente disputado Punto caliente asegurado Uno entra al lobby, uno entra al lobby El enemigo ha capturado el punto caliente Una bala buena Buah, salto Punto caliente disputado Punto caliente disputado Madre mía ¿Qué pasa si acabar estimates? Punto caliente disputado Punto caliente disputado Madre mía Borja mira para arriba